En Chincha, la policía capturó a un curandero acusado de haber ultrajado a una mujer que acudió a él para supuestamente, para que supuestamente la cure del coronavirus. Según la denunciante, el detenido identificado como Miguel Ángel Pinzón, oiga bien este nombre, la llevó a un cerro para hacer un pavo a la tierra a la medianoche. Pero estando ahí, el curandero se abalanzó sobre ella y abusó de la víctima. La víctima, repetimos, acudió a la comisaría y la policía intervino como debe ser a este acusado, a este estafador. Nadie, no hay cura al coronavirus hasta hoy.